Ataca Gary Brown, lo defiende Tremont Waters, mueven el balón para Page, ahí está Suárez. Suárez tiene buen tiro de 3 y de inmediato en su segundo canazo. Y yo mal creo que hablando de mover el porcentaje de triple en BCN, él tiene 45% en BCN. Buena la penetración de Page. Tido anterior. Ahí está Ham, entrega Page, este a Suárez, buen movimiento, llevó a la escuelita y entrega a Condit. Condit iba a retar a Suárez, pero no pudo, ataca Page. Page se fue hasta abajo de Gary Brown. Allá se reporta Jomar Cruz a la mesa. Page, entrega de Marcus Cousins, Cousins a buscar el canasto. Trabaja Page. Ahí está Branch, corto en el tiro, en el último, zumbó de 3, se quedó corto. Branch controla, adelantado para Page. Page al ataque frente a Clark. Clark, buena la gestión ofensiva. De no ser, ni de Coco ni de Piña, viene el ataque. El equipo de Guaynabo. Page la zumbó de 3, bombazo. Page, Evander Ortiz ahí pegadito. Page decide atacar por el lado izquierdo. Consigue el canasto. Frente a... Page. Crawford. Sacan para Page. Page ataca frente al mundo. Para producir esas penetraciones y atacar. Pero también tiene el tiro a medianoche. En la noche de hoy, lo mete Guaynabo tirando para un 40. Contra ese punto ya para Tremont Waters. Ahí va Page, desde el tiro libre. Consigue otro canasto. J.J.